Hola, bienvenidos y bienvenidas a este breve video donde te mostraré los elementos esenciales de evaluación formativa que debemos considerar durante la implementación del marco curricular común de la educación media superior en tu comunidad escolar. La evaluación formativa es un proceso de recolección de información, análisis de la misma y toma de decisiones a partir de ella, cuyo objetivo principal es proporcionar retroalimentación a profesores y estudiantes durante el periodo de aprendizaje sobre la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado de los estudiantes, de manera que se puedan tomar medidas para cerrar esta brecha. Se plantea como un instrumento del docente en la comunidad educativa al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el quehacer diario de la aula, la escuela o la comunidad, que promueve y fortalezca el aprendizaje de la comunidad educativa, mejore la práctica docente e incide en las acciones que emprende la escuela y la comunidad. También dará cuenta de la eficacia de los métodos, estrategias, técnicas, recursos e instrumentos empleados en el proceso educativo. En evaluación tomamos tres tipos de decisiones. Decisiones de planeación o realiseño de planeación o lo que llamamos de evaluación diagnóstica. Durante esta fase recopilamos información sobre el estado actual del aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que podamos planear o ajustar nuestra planeación. Es una evaluación antes del aprendizaje y tiene como producto la planeación. Decisiones de acompañamiento o evaluación de procesos. Esta evaluación es la que realizamos durante el proceso de aprendizaje. Tiene como objetivo acompañar a nuestro alumno mediante la retroalimentación de su desempeño y la posible modificación de nuestras estrategias didácticas. Su producto es la retroalimentación y es su evaluación para el aprendizaje. Las decisiones de acreditación o la evaluación de desempeños. Tienen como principal objetivo determinar en qué medida el alumno alcanzó las metas de aprendizaje. Se realiza después del aprendizaje y su producto es la calificación. Recuerda, lo más importante es obtener información que nos permita tomar decisiones para que nuestros alumnos alcancen sus metas de aprendizaje. Nuestras decisiones deben estar sustentadas en evidencias que puedes obtener mediante el uso de instrumentos, observaciones de desempeño o bien autorreportes. También es importante fomentar su metacognición involucrándolos en el proceso mediante estrategias de autoevaluación o coevaluación. Con ello, apoyaremos la mejora de nuestros alumnos y la exceptuosa implementación del marco curricular común. Gracias por ver el video.